Hemos llegado a presentarnos ya para todos aquellos y aquellas que no me hayan conocido, no me conocen, me llamo Cantumán de Extroler, y ella es un hombre onda, cosa extravanea. Mujeres, lo que sea, rey, negro, estoy todo unido aquí, agradezco que vengáis, que escuchéis, que nos apoyéis, porque si es lo mejor y si vosotros no seríamos nada, ni yo la poco, y todo el grupo, si es su fan, si es su gente, no son nada más que los miedos. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Gracias!